Hola chicos, yo soy Arke y bienvenido a un nuevo video Si chicos, seguimos sacando contenido en este caso Así que acá acordate que en el canal siempre vas a tener lo que es el desafío limitado Vas a tener la etapa un día antes Y no solo eso, sino que también vas a tener Dependiendo de la dificultad de la pantalla Obviamente vas a tener diferentes versiones de la misma etapa Cosa de que puedas tener varias opciones a la hora de jugar este desafío limitado Y que puedas pasar y conseguir al héroe en juego En este caso vamos a estar eligiendo también una formación diferente a la del primer video Pero también con héroes que tenemos todos, héroes comunes Y después vamos a jugar con héroes que hemos ganado en otro desafío limitado Para aquellos chicos que se llevan un tiempo dentro del canal Y que obviamente con esos héroes es un poco más fácil ganar esto Así que bueno, dicho eso, vamos directamente acá Entramos en lo que es el desafío limitado Odisea Bárbara Debemos estar consiguiendo dos medallitas Podemos decir, ¿no? Porque vamos a jugar dos veces en lo que es en este caso la etapa número uno Y vamos a ganar otra medalla más de lo que es Godrak o Bárbaro Así que ponemos directamente desafío Muy bien, acá lo más importante de esto Son ellos dos nada más Vamos a tener tres voces de los cuales no tenemos que encargar Así que bueno, vamos a ir sacando obviamente primero a los voces Y a estos como último, ¿no? Porque son relleno, a estos no hacen demasiado daño, ¿no? Podemos luchar Muy bien, esta es la formación que habíamos utilizado en el video anterior Así que vamos a limpiar esto Ahora sí que tenemos la selección de héroes limpios Vamos a estar llevando acá Creo que un héroe que nos puede funcionar acá bastante bien Porque se genera un escudo Creo que puede ser Welly, ¿no? Y acá meter quizá a lo que es ella, ¿no? Puede ser Welly o Sparky, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo acá, fíjense, Welly quedó en la última línea Vamos a probar con Sparky Sparky también queda en la última línea, ok Tanquecitos pensé que iba a ser una buena idea, pero no Voy a intentar de otra forma Entonces vamos a intentar con Stuneo Y lo vamos a hacer con el Stuneo de ella Vamos a llevar dos magos, a ver cómo nos va ¿Por qué no metió otro tanque? Porque pensé que el tanque iba a tomar el lugar de él, ¿no? Por eso Pero como veo que no Bueno, mato un mosquito, ahí está Pero como vi que no tomó el lugar de él Prefiero llevar acá a alguien que tenga Stuneo y que haga daño Así que vamos a jugar con esta opción, ¿no? Vamos a poner desplegar, a ver cómo nos va Bien, acá obviamente vamos a reaccionar distinto a la pantalla que en el primer video Porque los héroes son distintos Así que quizás tengamos que curar o tirar el poder de él antes Vamos a ver Bien, tenemos ya el poder ahí disponible Voy a hacer esto, voy a pegarles a todos Y voy a aguantar a ver si necesito curar o no Pero primero, no, no voy a curar Ahí está, perfecto Bien, bien Quedé con cuatro Supremas cargadas La curación no es una de ellas, así que, bien Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer tirar curación Obviamente Voy a tratar de aguantar la curación un poquito al menos Cosa de que hagan daño un poco ellos también Y ahí sí tirar el poder de ella, ¿no? Siguiente Bien, ahí está Ahora sí, meto el poder acá para asuntar a todos Meto la curación Bien, y ahora directamente le voy a pegar acá a este del costado Y a caballera rosa también le voy a pegar acá con él Cuando se esté para activar caballera rosa voy a meter el poder de él para cortárselo, ¿no? Bien, ahí Fíjense Esperamos y le pegamos Ahí está, perfecto Muy atentos a eso Tenemos que tener un timing muy, muy específico Como vieron Para hacerlo apenas vemos que ella levanta su espada hacia el cielo Es porque va a tirar el escudo y va a empezar a rebotar entre todos nuestros héroes Y los va a dejar atontados Entonces antes de que haga eso, cuando levantó la espada Automáticamente pegamos con el poder y le cortamos la Suprema, ¿no? Siguiente Bien, acá le voy a pegar con este a Wesley Y voy a intentar pegarle con este a ella Bien, perfecto Voy a meter daño a todos Voy a meter daño de vuelta a todos Y con esto los dejo atontados y eso me va a permitir llegar a curar, ¿no? Ahí está, perfecto Ahora sí Caballera rosa afuera Ahora me voy a empezar a ocupar prácticamente los únicos dos que quedaron Ahí está Atontamos a los dos Bueno, y fuera Y a ella le voy a pegar acá para que no le pegue a mi tanque, obviamente, ¿no? Ahí está Y con esto ya la le cuido, ¿no? Bien, como vieron Muy buena formación Pero hay que tener mucho timing, ¿no? Para hacer esto Ahí está Uno, dos, tres, cuatro Cinco requisitos cumplidos Siguiente Bien, perfecto Ahora vamos a jugar de vuelta a la pantalla número uno De etapa número uno Ahí está Ponemos luchar Pero vamos a jugarlo con héroes que ya hemos ganado en otros desafíos Para los chicos que llevan un tiempo dentro del canal Muy bien, ahora que tenemos la selección de héroes limpia Acá vamos a estar llevando Creo que una buena opción puede ser Vamos acá a jugar con el tiempo Vamos a llevar a Primadona obviamente para curar Pero acá vamos a estar llevando en este caso a Tenemos dos opciones acá Puede ser o Muñeca mecánica O Diablissa Cualquiera de las dos Que va a venirnos sumamente bien En mi caso creo que voy a elegir a Diablissa Porque Muñeca mecánica si bien lo deja quietos no hace demasiado daño En cambio ella cuando lo deja quietos Les hace bastante daño Así que me voy a jugar por ella, ¿no? Vamos a llevar acá dos magos Vamos a ver cómo nos va con esta formación Ponemos despliega Bien, acá obviamente va a reaccionar diferente Los enemigos Y nuestros propios héroes Como pueden ver Fíjense que ya pasaron a atacar acá atrás Cosa que no habían hecho antes Así que vamos a tener que apretar sí o sí Algunos de los podres, ¿no? Bien, acá tengo la curación en la mano Voy a tirar esto acá atrás Cosa de sacarlos un poco de vida a estos Voy a intentar no curar Voy a intentar guardarme la curación al menos un poco Me la voy a guardar toda Ahí está, ¿no? Si bien no parece una buena situación esta Fue bastante buena para lo que Para cómo se presentó la pantalla, ¿no? Porque ahora tengo la curación acá en la mano Y tengo obviamente el poder de ella Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo directamente Apenas comience la pantalla Dejar a todos quietos Cosa de no recibir ese primer golpe Y que mis seres vayan dañándolos Y también meter daño con ellos dos Así que ellos si bien sirven para Despejar lo que es la tensión del tanque También me sirven para hacer daño Así que los podemos utilizar, ¿no? Siguiente Bien, vamos a dejar que se acerquen Ahí está, una vez que se acercaron Los dejamos a todos quietos Y como les digo Vamos a empezar a meter daño Voy a empezar acá a meter daño con este Y acá a meterle daño con este, ¿no? Bien Cuando se les quite eso Ahí está Meto la curación Para absorber el golpe que me dieron Bien, perfecto Voy a guardar un poquito más Voy a guardar un poquito más cuando vea que se está por activar Caballera Rosa Voy a tirar cualquiera de estos dos Ahí está, meto esto Y ahí está, perfecto Con eso consigo cortarle el poder Y ahora sí Dejamos que se vayan pegando Que se carguen supremas Ahí está, tres supremas de cinco Bien Casi cuatro de cinco La verdad que bastante bien con esta formación, ¿eh? Siguiente Ok, acá apenas arranca Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pegarle a Wesley con este Y a Caballera Rosa con este, ¿no? Cosa de que no me hagan tanto daño Vamos a meter un poquito de daño A ver Vamos a meterle daño acá A todos Ahí está Meto curación Y ya me preparo para dejar a todos quietos, ¿eh? Bien Sobre todo Caballera Rosa, ahí está Porque no quiero que recupere vida, ¿no? Así que quiero sacarla en cuando antes de la partida Así que apenas activen cualquiera Ahí está Le pegamos Y le volvemos a pegar acá A ver, ya está fuera Perfecto Acá me queda poquito Acá voy a elegir pegarle a él Cosa de cortarle un poquito el poder Bien Meto curación Y ahora Antes de que se cure o algo Directamente No, que se proteja con el escudo Le pegamos acá, ¿no? Perfecto Nos queda simplemente ella Vamos a pegarle para cortarle un poco Y con eso ya la sacamos de la partida Así que Como pueden ver Una formación muy buena acá Con lo que es Diablilla Mucho daño en mente Como pueden ver Así que está 1, 2, 3, 4, 5 requisitos cumplidos nuevamente Fácil Siguiente Y ahí está Hemos completado nuevamente Lo que es el desafío limitado De la etapa número 1 3 veces en total Con el video inicial Y con este video 2 veces más Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Es que dame un rey con el like Dejame un comentario acá abajo Y si no te suscribes Te metes un cabezazo Al botón rojo Que está apareciendo Por acá Y suscríbete Amigo 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 Yo soy Arke No te voy a entrar por contante En el próximo video Con la etapa número 2 Chao No te voy a entrar por contante